Otro caso más de un cura, en este caso, un sacerdote de la Florida es arrestado luego de haber mordido a una mujer. ¡Oh, Dios mío! Pero oye la vaina, alegadamente la mujer fue con su pareja, ella es lesbiana, y no es que él sabía eso, sino que parece que una de ellas estaba vestida como usualmente se viste en las muchachas, y su pareja estaba con una camisa de botón y unos pantalones como a la usanza media masculina. Se paran para coger la hostia, la novia de ella coge su pancito, y cuando ella va a coger el pancito, alegadamente se une y el cura como que la miró, como que estaba vestida como de hombre, y empezó a cuestionarla de que si ella se había confesado, si le habían perdonado los pecados, y bueno. Ella dijo que ella hizo todo lo necesario para comerse su hostia cuando ella era chiquita, que ella no tenía que repetir esa vaina. Y el cura le dijo que no, que ella tenía que confesarse antes de comerse la hostia, el pedacito de pan ese. Estábamos hablando el otro día que sería bueno que lo sirvieran con salchichón y eso, pero bueno, whatever. Alegadamente ella siguió protestando, y el cura le empujó el pan en la boca obligado. Dios mío, pero... Y entonces, después, ella es que se ofendió, y el cura terminó mordiéndola. La mordió en plena misa, primero. Estos muchachos, estos curas como que no tienen control. A veces, ¿te acuerdas cuando el papa le dio en la mano a una mujer? ¿Cuál papa le dio? El papa Francisco, una vez una muchacha le coge la mano, y entonces le está hablando, y él está tratando de jalar la mano, y la muchacha no le suelta la mano, y eso él cogió con la otra y le dio en la mano a ella. ¡Fanchito! ¡Yeah! ¡Papa Francisco! ¡Alguien más conocido de Luca, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? ¡Yeah, you're right! Y este que mordió la... ¡Qué fresco! Avdi, ella fue a la policía, la policía fue... No hay duda, pero la misma policía fue que tiraron el video del body cam del policía que la atendió en el precinto. No hay duda, ¿no? ¡No hay duda, no hay duda! No lo jodí al principio. ¿Puedo hacer como niño? Sí, sí. Solo acabamos de ir a la iglesia. Es interesante. Entonces, queremos que se deshacen a la iglesia. Perdón. Aquí vamos. Gracias. Yo quería hablar con mi padre. ¿Por qué? Por favor. Sí. En la iglesia, en la iglesia. Me golpeó. Sí. Vengo a reportar a un sacerdote. ¿Qué dices? Dice el policía. El cura me mordió. ¿Dejó marcado, Luis? Yo no le dije bien. ¿La dejó marcado o no? Sí, la dejó marcado. Ella levanta el brazo y le enseña al policía. Look, he beat me. Qué bien testigo. Perdón. Aquí está hablando ella y está hablando la novia también. La novia de ella al mismo tiempo. Ahí el policía saca el teléfono y entonces le va a coger de, you know, le coge fotos de la moldilla y toda esa vaina. Pero lo funny es que ella dice, este, he wouldn't give me the cookie. Sí. I don't know if it was the way I was dressed. Dice ella, no me quiso dar la galletita. Yo no sé si era porque yo estaba vestida o porque se dio cuenta de lo que a mí me gusta. I guess meaning que ella, she was a lesbian. Pero cómo no sabe que la de adelante, porque la de adelante no la cuestionó. Eso no se hace. Bueno, porque la de adelante. Ok, listen. Técnicamente. O sea, el padre discriminó con ella porque la vio que tenía un look masculino. Pero técnicamente se supone de que si tú no has pedido perdón, si tú no te has confesado, por tus pecados no puede comerte el pancito. Sí, porque si no, correcto, porque si no es un sacrilegio, que es un pecado mortal. No tiene que ponerte malcriado diciendo la hostia. Señor. Señores, que el pancito se llama así. Ese es el nombre correcto. La hostia. Sí. No, no, tiene cojo nada diciendo. Ah, ok, ok, ok. Ok, ya. Oh, my God. Los españoles dicen mucho esa vaina, ¿no? Hostia. Sí, sí, a mí se me pegó de mi abuela. Anyway. Y yo me la pegué a la mamá de ahí. Ay. Ay, ese parcarado, no joda más. Deja que le voy a haga el show. Tranquilo. Anyway, lo funny es que dice, como yo seguí, como yo estaba upset porque no me hizo dar la galletita, seguí, en vez de seguir caminando, me paré al lado y seguí discutiendo con él, y después él trató de metérmelo en la boca. Sí. El pan. La forzó. La forzó y que la galletita y que en la boca, como que dice, ¿quién es hostia? Pues toma, hostia. Tómala ahí. Y entonces después... Había una canción americana que decía, put it in your mouth. Ah, ya. In your motherfucking mouth. Porque ella entonces agarró y fue a alcanzar una hostia, ella misma, donde estaban las hostias. Y entonces ahí fue que el padre vino y la mordió. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué loco. Y entonces... Yo fui para... Yo fui para la casa de él. Y él vino y me dijo a mí... Te lo voy a poner en la boca. Ay, Dios mío, pues entonces... Put it in my mouth. Put it in my mouth. And my mother flower in my mouth. Pámalo en la boca. Eso me vuelve loca. La hostia. Vamos, Alma. Que no, no. Que... Ah, que estamos hablando ya. Sí, de la hostia. El palcito ya. Claro, claro. Of course. Yeah.